El ciclón RIC se debilitó a una baja presión remanente sobre el estado mexicano de Jalisco, al oeste del país, horas después de tocar tierra como huracán categoría 2. Los remanentes del sistema producen lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el occidente de México. El ciclón primero tocó tierra de madrugada en el estado de Guerrero.